¡Hey! ¡Hola a todos que te estáis! Soy MrCreoro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal de un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida en la cual me la hice ayer por la noche en Twitch, en el directo de Twitch Y conseguí tener en el inventario 7 escudos, mi objetivo era llenar todo el inventario con 10 escudos Ir sin armas y matar al último con las trampas Pero no fue posible, la verdad, solo encontramos 7 igualmente, yo creo que estuvo bien la partida Matamos al último a trampa, que era la intención Pero, bueno, si no hubiese tomado los escudos del principio de la partida, a lo mejor hubiese llegado a 10 Pero claro, no sabía yo que me iba a encontrar tantísimos escudos en esta partida, ¿no? Así que nada, gente, os dejo con la partida, espero con moles, está bastante chula Y nada, solo simplemente os parece una cosita, nos quedan nada para los 10.000 seguidores en Twitter Así que, gente, si tenéis Twitter y no me seguís, pues os dejo por ahí, por la descripción en el Twitter Y os dejo también el Instagram, porque me moleré también llegar a 10.000 seguidores Para hacerlo de la historia esta de... Deslizas hacia arriba para ver el vídeo Deslizas hacia arriba, esas cosas que molan, ¿no? En Instagram, pues, gente, seguidme en Instagram también Que me quedan 3.500 seguidores por ahí en Instagram para los 10.000 Y también quiero llegar para hacer esas cosas guay en la historia En fin, que entendemos con el vídeo, así que sí, si os mola, dejad un like Y nos vemos en el siguiente, chao, chao A ver Nada, Dios ¿Cuántas wins tengo? 1.200 y pico ¿Cómo lo haces para no enojarte? Yo Si no estoy en directo Yo me cabreo bastante Lo que pasa es que En directo Como que me lo tomo con mucha calma todo Me da igual perder o ganar Yo cuando estoy en directo, no sé Es como Si pierdo No hago nada Si gano, pues Me queda igual, ¿sabes? Adiós, casa No tiene escopeta No tiene escopeta, en serio En ningún sitio Claro, ventaña, agresivo Es como No tiene escopeta Es como no me habrá quitado ni vida el tío a mi pasa lo mismo el submodem me afectaría de momento no voy a poner submodem submodem verdad amigo, amigo ¿dónde vas? amigo hola, no voy a morir no voy a morir nice ok vale ponéis más botiquines acá hay un sniper ya de los buenos esto para mí el botiquín para mí madre mía tantos botiquines cuatro botiquines cuatro botiquines me llevo tres y dejo uno me sobran me ha doliado hasta a mí esa frase es muy mía esa frase es muy mía eso me ha doliado hasta a mí ahí de enjin ¿qué tal? muchas gracias hombre buenas angela ¿cuánto ha subido la sensibilidad? no la ha subido he bajado tengo sensibilidad nueve en X en eje X nueve en horizontal y en vertical ocho me la ha bajado un punto seis de daño a medio metro sí, sí o sea me he quedado súper rayado ha sido un poco lamentable la verdad muy lamentable ese disparo seis de daño en la cara ¿tienes hermanos? sí, tengo dos hermanos ¿quién ha cogido una llama? pues a lo mejor ese era el último tío el que se lleva el mochón ¿tienes novia? no retuso no tengo imaginaros si tuviese ahora mismo no estaría aquí seguramente en directo ¿sabéis? estaría haciendo otras cosas en el McDonald's cambiando hamburguesa o otras cosas ¿no? a ver te cambié te cambié tus hermanos claro claro tío a ver yo sinceramente es que imaginaros o sea tener novia significaría no poder jugar Fortnite ahora mismo prefiero jugar Fortnite gente obviamente no sé ¿dónde está? ¿dónde está el tío este? esconder a ver la ¡Gracias! No veo nada, tío, con el árbol, tío ¡Qué asco de zona! Pesado, se está huyendo, tío Voy a pillar el luz de este, tío Que si luego se me ha olvidado ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Qué lleva este hombre encima? ¿Qué? ¿Dos? 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 ¡Sis escudos! Loco, quiero salir, tío Ah, vale, por aquí se puede ¡Seis escudos! ¿Sabéis lo que es eso? ¿Se hizo escudos? El hombre tenía... No sé, tío Tiene las fábricas de los escudos Para él solo Arriba hay un... Arriba hay cosas Oye, yo os lo digo así Yo... Cuando me encuentre Cuatro escudos más Voy a ir sin nada Y voy a intentar matar al último con trampa, tío Así os lo digo, eh Como me encuentre cuatro escudos más Voy a ganar la partida de trampa con todo el inventario lleno de escudos Mata al último escudo Buenas, Michael Os lo prometo, eh Buenas, Goli Si encuentro máquinas de escudos me los pillo también, eh ¿Esto qué es? ¿Esta máquina? A ver, ¿de qué color es? ¡Ah, que estamos en la otra punta! No me lo puedo creer Vale, hay lanzadera Tenemos lanzadera, ya está Madre mía, soy un genio Hay que utilizarla, hay que utilizarla Sí o sí Hay que utilizarla sí o sí Porque ahí no llego, ¿no? No, ahí no llego Hay que utilizar lanzadera O no No sé, tío A lo mejor no hay que utilizarla, eh Es que esto va... No sé Yo creo que no hace falta Yo creo que con la fogata Cuando lleguemos No la ponemos Y ya está A ver Yo creo que no hace falta La lanzadera Es que me quiero guardar la lanzadera Porque cuando no tengamos nada Para escapar Solamente ¿Sabes? Cuando no tengamos armas Solamente tendremos una lanzadera ¿Sabes? O podemos hacer una super trampa Para matar al último ¿Sabes? Podemos hacer una super trampa Ya ves Es que la lanzadera la necesito Mira, si vamos a llegar Y no nos va a pillar incluso esto Estoy viendo uno Un tío allá a la derecha Con jetpack Buah, qué miedo me da eso Qué miedo Vale, ahí hay otro Pues llego, eh Joder, me pensaba que no Llevo siete kills Cuando he matado tanto Eh, bueno No, 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 no No me voy a tomar ningún escudo O sea, eso lo tenedlo claro Eso tenedlo claro No me voy a tomar ni un escudo Eso tenedlo clarísimo Escopeta No hay nada, no Vale Fusil mejor no hay, no? Vale Tener clarísimo que no me voy a tomar ni un escudo Buenas kills Pedro Pumar Muchas gracias por ese sub Tío, en Twitch Muchas, muchas gracias Se agradece un montón, tío Thank you Dame esto Y ya está Vale Necesitamos escudos, tío Como sea, eh Tenemos que ir a los grupos Y coger 80 escudos, tío Necesitamos escudos O sea, es la clave Necesitamos Malditos escudos, tío ¿Dónde están los grupos? Mira, aquí hay un grupo Acá arriba hay más loot Saludos, Pedro, Juanda ¿Qué tal? Otra lanzadera Las lanzaderas las voy a utilizar Para ir a por los loot Solamente Ya está Para ir de loot en loot ¿Para qué son los escudos? Quiero llenar todo el inventario de escudos Llevar 8 No 10 escudos ¿Vale? Y cuando lleve 10 escudos Matar a última trampa Esa es mi intención Esa es Ese es el objetivo De esta partida Ese es el objetivo Que hayan Hay escudos, creo Hay escudos Hay escudos Loco, muérete ¿Hay escudos? No hay escudos, tío No me digas eso No hay No hay escudos, tío No hay Hola ¿Dios cómo? ¿Mira? Gracias Juego Gracias No hay más globos, tío No hay más globos En ningún sitio A ver, nos queda uno Por matar todavía Hay uno No sé si podremos hacerlo Voy a esperar a que caigan los globos Porque todavía esto es muy grande Y pueden caer muchos globos El tío ese Madre mía El búnker que se ha montado el tío ¿En serio? ¿En serio? Ese tío es muy malo Hay que matar a este hombre El de detrás es muy malo El de detrás Madre mía ¿Qué hace, tío? Vale No tiene escudo tampoco, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no tenga escudo tampoco, tío Pues voy a esperarme a que caigan todos los globos del mapa, eh Espérate Un momento Que hay por aquí de mato Voy a esperarme a que caigan todos los globos, tío No, no Tú no vengas Déjame en paz Que me dé fe Ahí están Globos, globos ¿Dónde? Aquí Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Más, más escudos Más escudos Déjame, déjame Más, globos Lul Más No, hombre, no Se ha quedado buggear la caja y todo, tío Caja No hay, no hay, no hay, no hay globos en ningún sitio Pilla los minis A ver, voy a pillar los minis Eh, no sé, por hacer algo Pero quiero más globos Quiero más Quiero más defensa Quiero más defensa Upsi Estoy intentando Tiene que caer más globos ¿No todavía? Es muy grande esto Tiene que caer más globos Seguro Vale, tenemos que hacer a super trampa, eh Me parto, tío ¿Van a caer más globos o no? No lo sé, tío No, yo estoy abajo Me caer más globos, gente, ¿o no? O hago la super trampa ya Es que no lo sé, tío Si caer más globos ya o no Voy a ir a hacer la super trampa, tío Estoy pesado, tío Déjame Que no te quiero matar Ya Ya Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar, tío 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¿Quieres más globos o no? ¿Quieres más globos? Quiero más globos, tío. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué hace? ¿Está haciendo eso? ¿Está haciendo eso? ¿Está haciendo eso?